Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto monegasco Charles Leclerc condujo un monoplaza de Michael Schumacher en Abu Dhabi. Bueno, como sabemos el piloto monegasco volvió a subirse a un monoplaza de carreras y lo hizo precisamente en el circuito que es la sede oficial del Gran Premio Abu Dhabi donde se subió al antiguo coche campeón mundial de Michael Schumacher el F2003GA con el que Chumi fue el primero en superar a Juan Manuel Fangio en aquella temporada 2003 y bueno, o sea el número de títulos y para dar unos giros y el resultado habla por sí solo y bueno, sin más que decir hablemos de aquello. Bueno, como sabemos la leyenda alemana Mike Schumacher ganó el sexto campeonato de su trayectoria con el monoplaza F2003GA batiendo el récord del legendario piloto argentino Juan Manuel Fangio y haciendo historia para siempre en el Gran Circo porque nadie había ganado seis títulos de campeón mundial hasta ese momento dentro de la Fórmula 1 y bueno, el lunes, o sea este lunes, el piloto monegasco Charles Leclerc tuvo el honor de conducir este coche en el circuito de Jazz Marina, escenario del final de cada temporada de la Fórmula 1 junto a otra leyenda como el ex jefe de escudería Ferrari, el ex presidente de la FIA Yantot, todo esto en Abu Dhabi. El ex mandamás de la Federación Internacional del Automovilismo probablemente no requiere ninguna presentación porque tanto él como Chumi llegaron juntos a lo más alto en escudería Ferrari y consiguieron resultados que nadie antes había obtenido y bueno, dada la oportunidad Leclerc dio una buena vuelta al monoplaza y el sonido continuó siendo ensordecedor pero eso no debía molestar a los fanáticos de la Fórmula 1 clásica y bueno como sabemos el monegasco mostró su vuelta a través de sus redes sociales oficiales y el video ganó ya diversos clics no solamente por su sonido sino también por la toma que muestra la habilidad necesaria para conducir esta máquina histórica y bueno, Leclerc todavía espera el lanzamiento del próximo coche de escudería Ferrari que se dará el 14 de enero, o sea el 14 de febrero pero eso quiere decir curiosamente el día San Valentín, el día de los enamorados, monoplaza que ya estará bajo la dirección de Frederic Basior quien tomó lugar sobre el retirado Matías Binotto y bueno, como sabemos el monegasco espera que el coche de este año les permita volver a luchar por el campeonato piloto luego de finalizar segundo, después de finalizar segundo, hace una temporada atrás por detrás del bicampeón Max Verstappen y bueno, acá se puede ver precisamente un video en redes sociales de Leclerc conduciendo esta máquina y bueno, vamos a reproducirlo ¡Gracias! 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 Bueno, ese ha sido el video de Leclerc conduciendo este glorioso vehículo de Scudria Ferrari. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. ¡Chao!